Armani, mucha cabana, las flores van a pasear, con todas las en la bolsa, con todas las para tomar, las pelitas aquí en el pan, para el balonesa. ¡Abracitos, mi viejo! 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 A todos y a todos, muchas gracias a los siete montantes. Se miran las ceras, más actual, más atrás, seguro que llegó el ser. El usted va a cerrar, le mandan los que maldito, porque no me confía. Mi gente no se acelera, pero si esto está maleta, me va sincero, sin señal, no me gusta la herencia. Me va a cerrarse con el brinco, pa' que conmigo se sienta, a mí se va a cerrar. Las playas me dan tus olas, me dan tus olas, pero no soy exclusivo. Yo al rodar te escriba, y el salón me divierte, pero que es más sana. Borracho, amanecido y bien, para arriba, la mujer, la mujer, la mujer. Borracho, amanecido y bien, para arriba, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. El mundo se acelera, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Borracho, amanecido y bien, para arriba, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Borracho, amanecido y bien, para arriba, la mujer, 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 la mujer. Borracho, amanecido y bien, para arriba, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Fiesta en la playa, el que venció a los árboles y árboles Fiesta en la playa, el que vino peando, perdiendo el control Fiesta en la playa, un canto lavado, calomotero Fiesta en la playa, el que vino a los pocos, para que salió eso Fiesta en la playa, el que vino a los pocos, para que salió eso